Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Skysand con Breco y la Maus Iba a decir Serpy, pero es serie distinta, ¿saben? Una cosa chicos, terracota no me sirve mucho para conseguir piedras y para alfombrar y cosas por el estilo Que quería la terracota marrón, así que vamos a hacer dos cosas en el episodio de hoy Primero, vamos a ir a buscar un poco de terracota Marrón, antes voy a dejar las cosas seguras en los cofres que tengo seguros en la parte de la casa Vamos a buscar un poco de terracota marrón y vamos a ir, voy a llevarme otro tipo de bloques O mismos de terracota de otro color para poder hacer la ida hacia la siguiente isla Ya que creo que esa isla no tiene mucho más Todavía creo que no llegamos a las islas de las armaduras Así que está bastante bien la progresión que estamos haciendo Bueno, la azul tampoco está mal para hacer una especie de alfombra Voy a hacerme otro pico, porque este no sé por qué está tan gastado Y encontramos un diamante, voy a poner este cofre Aquí Bueno, aquí Bueno, es un cofre de trampa Me cago en diez Encontramos Junkes en el episodio anterior Un ender chest pet y una mesa de crafteo pet Vale Vamos a dejar todo esto aquí Y vamos a hacernos un pico de hierro Que lo vamos a necesitar Madera tengo Bueno, me construí media casa de madera, ¿saben? Así que hay muchos ghasts en la casa En alrededores de la casa Lo cual es un problema Vale Sacamos otro pico que este se me está a punto de gastar Y vamos a sacar un poquito más de madera Que estoy aprovechando para hacer suelos esta madera Así que vamos a meternos por aquí arriba Siempre los árboles me gusta picarlos, talarlos así Algo pasó con la configuración Cada tanto me mete un lagazo así medio raro Pero no se preocupen, es cosa de la configuración Estoy teniendo una mala rancha en LOL Pero de esas que dices mala rancha y en Ranked, ¿eh? Pero es por gente que no... Muchas veces hay gente que no sabe jugar Y como yo estoy en una división todavía baja Me toca mucho de eso Y cometo errores Que es, por ejemplo, cederle una línea a alguien Ya me pasó dos veces que le cedo una línea a alguien Y la termina perdiendo terriblemente ¿Saben? Pensando, bueno, yo me voy a cargar Si soy esto y no La verdad nadie tiene esa capacidad Y todo tiene que ser al final cooperación de equipo Se me está quemando los árboles por la lava esta Yo dije que esto iba a pasar Nadie me prestó atención Y miren al final lo que pasó Voy a tapear esta lava Voy a dejar eso ahí para recordar que está Que después no me voy a cortar nada Pero bueno Vale, nos llevamos toda esta maderita Esta maderita va a ser en parte suelo Porque estoy pensando hacer En un costado del lugar donde estamos trabajando Un piso de madera A tomar por saco el hacha Un piso de madera Y del otro lado Y en ese mismo lado Una sala de cofre Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Cultivos tenemos Por suerte allá abajo siguen creciendo No me quedó nada de Vale De brotes Esto lo tendría que alisar Para que crezcan más árboles En un skysend normal Skyblock normal Lo que una persona haría Y lo voy a hacer en parte Pero No me quiero quedar sin tierra Es Quitar todos los segundos Bloques de tierra Como no En Minecraft solo se necesita Una hilera de tierra Para que crezcan los árboles Esto Todo esto se quitaría Y Lo reformaría Y haría Todo un piso Largo De tierra Y Anoten el largo Vale Ahí estamos Ahora solo toca subir No irme al Bueno Un piso largo De tierra Esto no explotó Ni nada Uy Mira Me sirve de algo Me llevo un poco de carbón Ahí hay uno de oro Que la verdad No quiero perderlo Así que lo voy a dejar ahí Es mejor dejarlo Uff Cuando un creeper explota tanto Pueden pasar dos cosas Es un muy mal augurio O es un muy buen augurio Yo Quiero pensar que es bueno Saben Uff Pero que le pasó a ese creeper Que comió Como que explotó No Los garbanzos Chicos Los garbanzos Hacen Que los creepers Se exploten De esa forma Ese creeper Se mandó una olla entera Vale Voy a tratar de Tear Todo lo posible Ostras Pero al final Me quedo con un agujero Más grande Del que empecé Vamos Llamamos Ese es el creeper Que todos queremos Y llamamos Voy a sacar más Voy a sacar tierra De ahí abajo No sé que pasó Aquí abajo Pero Vale Y tengo que comer Porque si no Me voy a morir No tengo más comida Wey Bueno Lo bueno Es que estoy tan acostumbrado A jugar en 1.7.10 Que eso de que no se regenere La comida rápido La verdad A mi no mucho No me importa El otro día Estaba jugando El mapa de En el futuro Vale Y Y me llamó la atención Porque claro Estoy jugando esta serie Y en esta serie Tú te comes un Un pan O dos Y ya te recuperas Toda la Toda la vida Vale Voy a sacar el agua Te Barra Vale Lo malo es que va a haber Oscuridad Aquí abajo Si No les voy a No los voy a engañar Voy a hacerme una subidita Una subidita Una subidita Si Me mete unos lagazos Esperen a que se vaya el agua Ahí estamos Vale La maldita agua Saben Creo que no me van Alcanzar Para nada Los bloques Que saqué de abajo Pero Algo es algo Mesa de graftheo Pet Vale O tal vez si No Esto no No alcanza Ni para cuarta la media No Vale O tal vez No 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 Sigue soñándola Vamos Espero Está bastante Más restaurado Lo que parece Le ponemos esto aquí Y cuando consiga un poco Más de tierra Voy a volver Voy a ir a dormir Yo escucho los ghasts Como que no les presto atención Hasta que Se escucha el boloncho Saben Cuando se escucha el boloncho Todos pueden correr Explotar Explotar más Más que correr Vale Ahí estamos Voy a cerrar aquí Y nos vamos Directo Tengo miedo Para Vale Necesito comida Tendré que haber Más comida Saben Vale Voy a comer Pan Voy a llevarme Esta madera Confío Que los árboles De a poco Vayan creciendo Confío Que no lo hacen No lo hacen Si lo hacen Lo hacen Me encantaría Recordar Donde estaba La mesa de encantamientos Tenemos que seguir Explorando la aldea Eso si No se Voy a Voy a Directo a lo de la arcilla Porque por ahí Veo alguna arcilla Que como pared Es increíble Y nada La marroncita De ahí abajo No La azul Pero la azul Está muy abajo Ah no El totem Voy a reventar El totem Saben Si me da Arcilla azul Que la voy a utilizar Para decorar Mejor que mejor ¿No? Vale Vamos primero A subirlo No Igual Había una escalera Por aquí Si En efectivo My friend Voy a destrozar Todo este Y a politio Lo vamos a dejar Sin Sin casa No politio A que no se Todos tus bloques Si señor Me acuerdo de hacer Todos mis bloques Vale Menos mal Que traje esto Vamos a hacernos Una casa azul Con una estatua ¿Qué les parece? La casa de los pitufos Aunque la casa de los pitufos Los pitufos vivían en hongos Miren que Casualidad Que cosa rara Bueno Allí tenemos La isla de hongos Que creo Que esa isla Ya tiene Los primeros resabios De armadura Creo Porque si no Creo que eran Nueve islas Y seis armaduras O algo por el estilo La primera pieza De armadura Ya vieron Que la encontramos Lo cual Está genial Porque Pero hay que encontrar Si son Seis Por cinco Son treinta Pedazos de armadura Repartidos por todo el mapa Y nosotros no estamos encontrando Ni cuarto a la media Me llevo todo esto Perfecto Seguimos Seguimos Apólizo Apólizo Nombre más feo Ahora Ahí me está viendo Algún Apólizo Y me tira una chancla Pero bueno Si Me encanta El nombre Apólizo No Apólizo No sé por qué Igual que El nombre Sore ¿Saben por qué? No me gusta ¿Saben por qué? Porque le agregas una T Al final Soret Y Primero que es francés Y segundo Que ya saben Lo que significa Va Algunos no sabrán O sea ¿Habrá algún país Que no sepan Lo que es un Soret? Digo No Pero bueno Vámonos de aquí Vámonos directos A La nueva sala de cofres Y vamos a hacer Primero El piso De Arcilla Azul Que el piso De la misma arcilla Que hago los paredes No Voy a Esto es Voy a sacar Esto Vale Voy a dejar aquí Una pequeña escalera Para poder subir Vale Cierto que Los bordes No tengo que picarlos Tanto Y esto tampoco En realidad Vale Me caché en 10 Vale El pozo El pozo Nos lleva Lagazo Muy buena Muy buena Se imaginan Que de esos lagazos Si que se vaya Para abajo El muñeco Epic My friend Epic My friend My friend My friend Me friend Vale Estaba el otro día Leyendo un poco de japonés Porque yo hice un Estudio un poco de De japonés Y como que a todas las Uff Muchas cosas Como derivadas de otros lenguajes Le ponen la O Atrás Por ejemplo Friendo Cuando se dice Frien Dicen Friendo Cuando dicen Espagueto No Creo que Espagueti Vale No hay que picar Porque si no Me muero Así de fácil Así de sencillo Así de cabezón Va toda la familia Para tu bocón Vale Cerramos por aquí Vale No sé si esto Lo quería hacer así Desde el principio O no Pero la verdad Queda guay Voy a dejar La cama Empotrada Vale Y menudo chiste Más malo Vale Y ahí queda la cama En el suelo Nadie notará Que hay una cama ahí Lo vamos a hacer Si ya sé que esto Es más asimétrico Ay que asimétrico Que es esto Pero Está lindo Hacerlo asimétrico ¿No? Vale Esto lo voy a picar Para ir a buscarlo Después abajo Aunque creo que Hacia abajo Ya no hay nada Así que Medio De despistado Vale Voy a Tengo que poner Otro poco de madera Por aquí Vale Un paso hago más Porque la voy a necesitar Vale Esto así Esto así No Me pide Gast No lo veo Vale Quitamos esto rápido Antes de que vengan los gases Gast Es Esos Vale Montemos esto aquí Ponemos Otro por aquí Después lo tengo que sacar Porque quiero hacer Columnas De otro material Que veremos En un futuro ¿Qué será? Vale Y ahora el piso Voy a hacer un poquito Pero como son dos bloques El máximo Que deja esto Hacer O sea O sea No puedo poner más bloques Debajo de dos Ahí estamos Perfecto Vale Lo tendré que hacer Si arenisca Voy a hacer el Necesitamos esto Vale Bueno Ventres ya no Deja ¿Por qué hago la sala de cofres Tan cerrada? Dirán ustedes Porque si no me petan los creepers Si no queremos que peten creepers En esta serie Los gases No queremos que peten cosas En esta serie Vale Mientras que no peten cosas Perfecto Vale Y Voy a usar La glowstone Del bicho este Para Ven que mete Lagazos Así A secas Porque si Miren Ahí vuelve Ahí volvió No sé que es La verdad Ahí estamos Ahí estamos Y ahora Tendría que tapear No sé si me va a alcanzar Pero vamos a hacer Un pequeño diseño Así A la L'Brush Así Vale ¿Saben qué pasó? No sé Saben qué pasó Escuchó un gas Vale Vale No sé dónde disparó Pasó el boloncho Seguro Por arriba Y no le pegó A nada Espero No le presten atención A la simetría ¿Eh? ¿De quiénes somos simétricos? ¿De quiénes somos asimétricos? Perdí una cantidad Glowstone Que flip Vale Voy a usar estos 22 para hacer un segundo marco Me cachondié No tengo hacha, se habrán dado cuenta, ¿no? Y más o menos en el medio vamos a ponerle ¿Vale? Más o menos en el medio vamos a ponerle dos de estas y una de glowstone ¿Cómo perder glowstone? En dos simples pasos Paso número uno, nace, llamando Luciano Que te llame Luciano Paso cagarla en todo lo que hace Vale, y ahora esto aquí ¡Perfecto, eh! ¿Y esto para que no se note? Ahí estamos, sala de cofre express Vale, y ahí tengo la mesa de crafteo esta Vamos a poner esto aquí Sacamos todo esto Encima de la mesa de crafteo se alimenta de plank Esto es sacar un montón de cofre Tengo el cofre aquí ¿Vale? Ya, sal, perfecto Eso es lo que quería yo Muy bien, perfecto Vamos a ir dejando un par de cositas por aquí Vamos a poner una antorcha por si las montas en algún lugar Que va a ser Este Perfecto, y nos vamos a la siguiente isla Tengo bloques No, pero voy a sacar de allá Porque no quiero sacar de mis bloques Vale, cuando volvamos tendremos madera suficiente Voy a sacar unos cuánticos bloques de aquí ¿Se dan cuenta que los picos no duran una minga? No sé si es por algún modo o algo por el estilo Pero bueno Ahí estamos ¿Se está haciendo de noche otra vez? No mames, wey ¿En serio? Como que no dura nada la noche Voy a tener que volver a dormir Pero no me gusta nada Vale, esto es arena Esto es arcilla Voy a poner un bloque de arena Y me voy a quedar tan hondo cayendo al vacío ¡Buff! Va a ser increíble Perfecto Esto es arena Arena Es que es media rara Es que seguro que es el pack de texturas Que le pegan el palo, ¿no? Es el pack de texturas Me voy yendo para dormir Simplemente para dormir y vuelvo, ¿vale? Porque esto ya me está oliendo Tan asqueroso Esto es arena, ¿vale? No voy a poner el water clear Porque... Hay la leche No Vale No No pasó nada, ¿eh? No pasó nada ¿Quién iba a pensar que iban a salir cuatro de atrás de un... De un murete, ¿no? No Joder Qué... Qué felicidad Llegar y que jugar y que... De primer... Es que se genera muchos bichos aquí Tengo que poner antorcha No lose No me voy Al lado de mi casa O sea ¡Qué lucha! No, 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 no No, 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 no Vale. No. ¡NOOOOO! No se generan bichos en nada. No se generan bichos que golpean un boquete de abajo. Y el otro sigue ahí, eh. ¡Guau! 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 ¡No lo muevo! ¡No tengo que poner la entorcha! ¡Qué guay! Y ahora va a bajar el esqueleto de la sal-leche. ¿No? Tengo que hacerme una armadura, eh. La espada a tomar por culo, ¿no? Vale. ¡Eh! Tengo tres diamantes. ¿De dónde salieron? Seguro que reventaron la pared. No. ¡No mames, wey! ¡Ay, no! ¡Ah! Vale. Voy a tratar... Voy a tratar de matar al tipazo que está acá abajo. Vale. No me siento seguro. Voy a tomar por saco todos los bloques, ¿no? Si tengo esto. Voy a dejar los diamantes. Que ya que me los sacaron... Bueno. Me tiro. Aquí no ha pasado nada, señores. Aquí hay un boquete ahí abajo de la sal... No pasa nada. Viremos. Cuando vuelva no van a haber mobs. Imagino, ¿no? Sí. Qué raro que ese jefe no me haya venido a paliar, ¿no? Sería lo más normal en esa serie. Vamos a ignorarlo. Ahí abajo no hay un jefe. No. ¿Cómo va a haber un jefe ahí? ¿En mi casa? No. ¿Dos? No. ¿Creeper lo consideras un jefe? Lo considero mi jefe. Ese que te rompe las nalgas cada vez que entras al laburo. Ese tipo de jefe lo considero. Además se llama Creep el señor, ¿eh? No Creeper. Creep. ¿Por qué? Porque tiene más cabezas. Esto es miselio. Bueno. Hay setas aquí. Un montón de setas. Ahora... Están durmiendo todos. Jaja. Vale. He hecho un chiste malo. Ahí... Representado de... Sí, ya sé. Vale. Malísimo el chiste. Ese es YouTube. Que es. Que es un chiste bueno. Vale. Aquí hay Slimes. Vale. Este es demasiado. ¡Vamola! Sigue metiendo bichos que sepan. Te van a romper la cola. Vale. Y este de aquí es... Una chica me la labró. Perfecto. Algo más tiene que haber aquí. No me jodas. Si tiene que haber algo abajo. Porque yo vi recién. Viniendo de allá. Una especie de entrada. Estoy jugándomela mucho aquí. Ahí ven. A ver. Tiene que haber algo en esta isla. No me jodas. Sí. Ahí ven. Justo debajo de la zeta. Ah. Y tiene que haber algo en una zeta. Porque estoy seguro. O casi seguro. Che señorita. Que las entidades. Se empuja. Me va a empujar. Una fucking vacasá. Vale. Tiene que haber algo dentro de una zeta. Uhhh. Me sacan también. sitzt. En la mesa. Dentro de una zeta. Seguro que aquí dejé algo. que raro, hubiese jurado, porque lo haría ahora, porque hay tantas vale, el tema, no voy a picar directamente debajo mío no hay una caída vacío de 60 metros picando hacia abajo ¡huy va! vale, me llevo esto esto se pica, esto se pica ¡huy va! bueno, un bug che, no puedo picar nada aquí ¡hay la leche! estuve a punto de picar los desbloques de slime no puedo sacar esto me parece que no o sea que solo me puedo sentar aquí y leer me dudo de easter egg, ¿no? vale, el tema bueno de aquí no creo que haya una armadura aquí así que pienso que esto simplemente lo hice por comida a tomar por saco la vaca vale, se quedará ahí leyendo eternamente esa vaca ¿qué quieren que les diga? ¿en serio no puse un cofre? ¿nada aquí? ¿una mesa de encantamiento o silla? esa isla debe tener chicha, eh ¿ven? ¡lo sabía! ¡lo sabía! hay sentucra ¿saben por ese problema aquí chicos? las vacas aunque no lo crean estas vacas mafiosas chunga vale tienen que picar uno hacia abajo Mushroom eh... boonmail efface efectos de pobo hueso fills empty bows with mushroom sweep mushroom y... eh... enchant right click forwarding the food lapiz right click para encantar, encantar que... ah... no entiendo a ver, me lo voy a llevar a casa voy a... por ahí si veo desde atrás voy a encontrar algún otro cofre o algo por estilo ¿no? o algo escondido la... la vaca zeta por ejemplo esos miedos que te agarran efectos de boonmail boonmail es... no pasa nada no me cagueto 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 lo bueno es que tenemos comida casi infinita ya con las... con las vacas ¿no? lo malo es que pensé que iba a haber algo más bueno, encontré una... fucking mesa de encantamientos ¿saben? no todos los días encuentras una mesa de encantamientos faltan bloques para esta vida vale, pero de a poco sé que se van explotando las cosas vale esta dijimos que la gofre la de aquí y de este lado va a ser la... eh... lugar de la mesa de encantamientos pero lo voy a dejar aquí voy a ver que es lo de este encanto dice que dará el click para encantar ah... bueno, tengo una pala con eficiencia y un pico con eficiencia a dos que se está a punto de... bueno, no soy el de los encantamientos más efectivos pero... ah, pero... y come lápiz nuggets vale entendible, entendible vale eh... iría a la siguiente no paro voy a la siguiente porque sé que es la siguiente o es un desierto no, es la del end la que viene y tengo bloques sí, tengo 22 bloques no me sirven para mucho pero... con este nuevo pico de eficiencia a dos que dura dos toques lo vamos a... ah no, pero saco la piedra de abajo de la... de la vaca Z voy a dar con un cactus eh... saco la piedra de abajo de la vaca Z y listo las vacas Z voy a hacer un agujero por aquí con la pala eso es más podría ir sacando toda la tierra de aquí eh... pero no vamos a dejar a las champivakis sin... sin Z vale vale vale, vamos a sacar suficiente piedra para llegar de sobra allá yo creo que con cuarenta... con treinta o hasta que se rompa el pico ¿saben? que sería otra posibilidad me... me caga en estos mapas que ahora los mods... vale, tengo que ir a dormir vale pírate cabrón vale me voy a dormir porque es sumamente importante dormir en este mapa ¿por qué? porque si no aparece todos los bichos que... igual no llego eh igual vamos que no llego no llego ni... ni a peste antes de que se generen... bichos voy a tratar vale 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 creo que estoy safe 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 si, safe mis cojones muy bien señor mira donde se fue el desgenerado matate matate vale esa es vale como dije safe vale vamos a ir directo a a... a... lo de las vacas espero que no se haya generado ningún bicho por atrás mío pero... eh safe como dije vale hay un... hay un cofre encima ¿vieron? ¿vieron? no era mi subconsciente vale hay un cofre encima de una... de un mushroom vale y... mu? 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 quiero ver si puedo... oh perfecto vale tengo que ir para allá a ver como hago esto hay un cofre hay un cofre ¿vieron donde hay un cofre? soy un graciosillo eh soy un graciosillo esa arena me parto vale me parto el alma tengo que ir subiendo desde allá vale 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 lo voy haciendo de a poco porque capaz de morirme vale 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 bien 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 este... estas... estas cosas que hago de saltar y seguir agachado hay algo que me huele que me voy a caer en cualquier momento no me gusta nada creo que aquí ya puedo hacer un pozo dentro del coso así no me quedo sin bloques vale 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 no llego ni en pedo ni en pedo vale eh...voy a sacar tierra voy a sacar tierra voy a sacar tierra y llegaré Dios, ¿qué pasó, Clasio Claudio? Vale, sacamos esto Además, la pala de esta palea que da un encanto Que da gusto, vamos Perfecto Esta isla, ya les digo, estas islas fueron rellenadas por mí Pero se hacen con un mod Lo de los biomas se hace con un mod Para los que preguntaban hace unos... Es el Biome Crystals ¿Vale? Si no se pueden hacer con otra cosa Que es el mod Hay una herramienta para crear mapas de Minecraft Que tú tomas un mapa, una semilla Y puedes hacer un montón de cosas por adentro Pero yo no sé usar tan bien eso Vale No quiero perder nada lo que tengo Más que nada la experiencia Porque me mataron recién, ya tengo seis Y con una de esas botellitas seguro llego al diez Y coco en la mesa Y coco, 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 coco Coro, 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 coro Coro, 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 coro Vale Hacemos así Y es que claro Sin un pico no hacemos mucho hermano Vale, voy a la casa Seguro llego para cuando se haga de noche O algo así Me voy a llevar la cama Me voy a llevar la cama encima Si, va a ser lo mejor Porque entre que voy Vengo Se hace Me como cuarto de día Me olvido algo Otro cuarto de día Me termino liando Y me voy a encantar otro pico Voy a usar los niveles de experiencia Y porque La mascota mensa de encantamientos No requiere No requiere No requiere librerías Así que Me viene perfecto Vale Vale, 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 vale Vale, la mascota mensa de encantamientos no requiere librerías Pero si experiencia Me va a hacer un pico Pero como tengo las cosas en la otra casa Vale, me voy a hacer un pico de hierro Y me lo voy a encantar No me lo voy a hacer de obsidiana Porque ya saben lo que pasa Un, dos, tres Cuatro, no Y maté a perra Maté a perra Vale, he perdido en algún momento Toda la madera que tendía encima Me parece que cuando explotaron los bichos Vale Vale Nos tiramos la experiencia Vale ¡Nueve! ¿En serio? ¡Garramas no! Vale Y ahora ponemos esto A ver, siguiente Irrompibilidad Vale Y con Ah no, pero se pierde un nivel Y tiene eficiencia 1 Irrompibilidad 1 Pues bueno Me voy a llevar Las cosas de aquí dentro Y las voy a hacer llegar Al otro lado Si puedo Este tiene que ser El viaje más seguro Que he hecho Vale Tengo por tener Varias Ah, mirá Vale, vale, vale Ostras Van a ser dos viajes Vale Despacio No pasa nada No es necesario correr Vale Aquí camino recto Así que si se puede correr Obviamente después va a tocar Ordenar todo De los cofres Pero De eso se ocupará El amado del futuro Un hombre apuesto Por nido Vale Vale Y la masa de arrendamientos También Me quedé sin Sin pepitas No tengo lápiz lazuli Para alimentar la mesa Pero Ustedes saben lo que dice Si no hay chicha No hay pa chicha ¿Por qué estoy yendo A ciento pico De FPS De repente? Ay que cuando miro Al vacío Me suben los FPS Toma ya Charlie Cómete esa La gran 7 Vale Quitamos esto Todo esto Son más que nada Lobos Así que Me voy a llevar Esto Bien Los Esto Me voy a llevar Los hornos Los hornos Esto Esto Ah mira Había hierro Aquí dentro Vale Me llevo esto Me llevo esto Con las botas Perfecto Y me llevo a la cama Me llevaría a las puertas Pero no quiero dejar Este lugar Este maravilloso lugar Que ha sido mi hogar Durante Tres episodios Dos o tres episodios Seguidos Tres Y lo llevamos Por el capítulo cuatro Espera Eh ¿Cuánto llevamos De capítulo? Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un Muy buen Y suco lento Like Y nos vemos En el siguiente episodio De Skyzen Con La mouse Y Eh Draco Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau